Suena un campo, ni ya suena Suena que suena, le suenan las campanillas Al sin pecado le suena, le suenan las campanillas Suenan campanillas, suena Suena que suena, en hombros de la marea Que le afufa la otra orilla, en hombros de la marea Suenan campanillas, suena Y el poder que vi, dicen que vio Si pudiera llegar, ya está el rocío Dijeron Lola, Dijeron Lola, Dijeron Lola Dijeron Lola, anoche en tu carreta Anoche en tu carreta, anoche en tu carreta Dijeron Lola, Dijeron Lola Dijeron Lola, tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Tú no has visto a la Virgen Bestia pastora, bestia pastora Dijeron Lola, Dijeron Lola Con el sombrero, con el sombrero Anda Lloran las pinas del cata Despidiendo a las carretas Anda, ahí la fuerza Despidiendo a las carretas Lloran las pinas del cata Despidiendo a las carretas Que ya se van poco a poco Por el camino de vuelta Solo se queda palacio Solo se queda el camino Sol a la raya y el quema Los carriles con los surcos Que dejan una carrera Todo se va terminando Todo se va terminando Como un sueño que se aleja Pero la blanca paloma Y en mi corazón se queda Eres divina pastora Rocío, Ave María Eres divina pastora Eres gozo y alegría Eres flor de romería Eres de Almonte, señora Rocío Ave María Eres salve rociera Eres luz de un nuevo día Eres el faro que guía Eres nuestra primavera Eres nuestra primavera Rocío, Ave María Para mí, para mí Tocan todas las campanas Eres patrona de Almonte Eres patrona de Almonte Rocío de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!